Los medios gráficos de Brasil se repartieron los titulares entre la decepción por el empate del seleccionado local sin goles ante México y la gran actuación del arquero visitante Guillermo Ochoa quien fue la figura de la cancha en el marco de la segunda fecha del grupo A del Mundial. Gol cerrado tituló hoy en su portada el diario Aquí con una bajada lapidaria que señala que Brasil tendrá que pagar sus pecados. El suplemento deportivo del matutino publica una fotografía con una de las magistrales intervenciones de Ochoa en el arco mexicano con un título que complementa el de la portada en el purgatorio. La primera plana del diario Estado de Minas también publica una fotografía de una de las tantas intervenciones de Ochoa con el título Un arquero en el camino del Hexa, aludiendo a la posibilidad de que Brasil obtenga la sexta copa del mundo. Empate amargo y perdiendo la línea son los títulos de sendas notas de opinión en las páginas interiores en las que se lamentan por el escaso brillo y efectividad del juego de la selección verde-amarilla y por un penal no cobrado a favor del scratch al tiempo que advierten que la clasificación para octavos tendrá que esperar a la tercera fecha del grupo A cuando enfrente a Camerún.